La democracia y la educación no solamente son procesos de un determinado periodo, sino todo un conjunto de valores que vive cada persona. Así lo dijeron especialistas reunidos en un panel de discusión sobre la educación para la democracia. Es muy importante cuando analizamos el sistema educativo, reconocer que no se da en un contexto aislado, que es parte de un tópico. Creo que la educación tiene que hacer visibles y comprensibles los valores que sustentan el edificio democrático. El centro de la democracia tiene que ser la persona y su dignidad. Si no se entiende esto, si a los alumnos no se les transmite, si no se les hace vivir, si no se les hace entender, si no se hace interiorizar, internalizar este valor, creo que es muy difícil lo que sigue. Para Emilio Cebadúa, presidente de la Fundación Cente, la educación es primordial para la formación de ciudadanos responsables, quienes a su vez pueden exigir por sus derechos en un país democrático. Tenemos que adecuar nuestro sistema educativo al entorno en el que enfrentan o al que enfrentan los jóvenes, las nuevas generaciones. Podemos formar ciudadanos ideales para una democracia con el desarrollo y la calidad de nuestras instituciones. Por su parte, el politólogo y exconsejero presidente del IFE, José Waldenberg, dijo que la educación no debe recaer solamente en la escuela, pues la formación de valores también se da en casa o a través, por ejemplo, de los medios de comunicación. La tarea educativa no es una tarea que solamente pueda recaer en la escuela y que lo que hagan las familias, los que hagan los medios es sumamente importante para ver en qué tipo de valores se socializan los niños, los jóvenes y nosotros los adultos. En el panel moderado por el periodista Joaquín López Dóriga, también estuvo presente Jacqueline Pechard, presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información y Formación de Datos, y Raúl González Esmal, investigador de la Universidad Iberoamericana, quienes coincidieron en que la escuela no es la única vía para formar valores. Creo que el problema de la educación pasa por algo más que solamente las aulas y lo que se transmite como conocimiento en las aulas. Creo que la educación tiene que ver con generar un contexto de interés por el valor del conocimiento y también por aprender una serie de destrezas, una serie de habilidades para poder estar en el mundo de la mejor manera, es decir, para aprovechar ese conocimiento que aprendemos en las aulas de la mejor manera. El Encuentro Educación y Valores para la Convivencia en el Siglo XXI que se desarrolla en el Auditorio Nacional continuará a lo largo de esta semana con diversas actividades académicas y culturales. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.